Bien, con la filtración de la película de Gotobu no Hanayome, muchos se me han preguntado si esta película llegará o no llegará a cine latinoamericanos, esto básicamente por la filtración, y lo explicaré en todo este video. Pero antes que todo, los saludos de hoy son para... Estas por ejemplo sonitas que están viendo ahora mismo en pantalla, y si quieres analizarlo en el próximo video, coméntame lo más rápido posible en este, y se atrasó también en el próximo. Muchas gracias por comentar. Bien, como ya sabrán, hace unos días atrás se filtró la película, esto básicamente porque la franquicia iba a sacar como por así decirlo, una pequeña recompensa para algunos que pagaban para ver la película, esto básicamente en digital, y básicamente falló, porque con esta salida básicamente por pagar, se filtró la película y muchos ya lo vieron de forma ilegal. Ahora bien, con la salida de la filtración de la película completa ya ahora con subtítulos que de hecho ya te lo dejé en otro video, muchos están preguntando y muchos están afirmando de que la película no llegará a cine latinoamericanos. Y esto es una idea bastante mala porque muchas películas se han filtrado anteriormente, por ejemplo, Spider-Man cuando se estrenó, antes de su estreno ya se habían filtrado cosas, y la película no dijo, ah, pues ya nos la vamos a sacar, pues no fue así. Y va a ocurrir lo mismo, o sea, muchísimas películas se han filtrado antes de su estreno y de todas formas han llegado a cines de Latam, por ejemplo, en caso de, no me acuerdo cuál era, de Evangelion, Evangelion ya había estrenado hace muchísimo tiempo, hace tiempo atrás, y de todas formas decidieron sacarla en cines latinoamericanos. Esto, porque básicamente hace dinero, y además, este, porque muchos querían disfrutarlo en pantalla grande. Ahora bien, con el estreno de la película, con la filtración de la película, muchos están preguntando si sí se va a estrenar, y la respuesta es que muy probablemente sí. Y recuerden que esta película no llegaría gracias a Konichiwa Festival, ni alguna otra franquicia, sino que llegaría gracias a Crunchyroll, y esto básicamente porque tiene la licencia y ellos pueden traer la película acá. Esto sería con doblaje al español, y además con subtítulos en español, obviamente. Y, pero el estreno todavía no tenemos, para la fecha de estreno para los cines latinoamericanos, todavía no lo tenemos. Pero recuerden que ya se está anunciando en diferentes partes, por ejemplo, en Francia y en otros países, Crunchyroll ya lo fue anunciando. Así que muy posiblemente, en unas pocas semanitas, vayan a anunciarlo los de Crunchyroll, el estreno aquí en LATAM. Pero, recuerden muy bien que, si tú ya viste la película en la filtración, y la vistes una y otra vez, te diría que cuando salga la película en cine latinoamericanos, o si no llega a salir por azares del destino, y va a salir en Crunchyroll en diciembre, te pediría que, pues, si lo vistes en filtración, pues, vayas a verlo ahora de forma legal, y pagues por lo que viste, ¿no? Para que apoyes la franquicia de Kutubuno Hanayome, y, este, desapoyo a esa franquicia que tanto admiraste por tantos años. Así que, si la viste una o dos veces, con tan solo ir una vez al cine, o verla solamente una vez en Crunchyroll, pues, estarías apoyando la franquicia, a pesar de haberla visto anteriormente, esta de forma filtrada. Esto es nada más que nada para apoyar la franquicia, porque, pues, obviamente se llevó un trabajo de por medio, y como para que nosotros lo veamos de forma ilegal, este, pues, sería un caso imperdonable. Recuerden que debemos apoyar, básicamente, la franquicia original, y no solamente por irnos a temas piratería, por así decirlo. Así que, diría que cuando salga la película en latinoamericanos, hagan eso, porque así apoyarían, y si es, incluso, si llegan, si se animan a sacar otra cosa más, pues, obviamente ya tendrían, pues, el dinero de lo que recaudó la película. Pero, ahora bien, muchos están preguntando de que si esta sería cancelada, lo más seguro es que no, y que muy posiblemente cuando se estrena aquí en Latam, llegue con unos boletos conmemorativos, que ya lo hablamos desde hace meses atrás. Y, este, obviamente tendrían pósters y demás, pero yo siento que van a ser algo más especial para la franquicia de YouTube. Cuando se estrene en pantalla grande, lo más seguro es que sí, mucha gente ya no tiene fe porque se había filtrado. Pero, no se significa que se filtre, se vaya a cancelar la salida, el estreno, aquí en cines de Latam. Porque, como dije anteriormente, muchas películas, tanto de Marvel, como de otras franquicias, se han filtrado anteriormente, y nunca las han cancelado. Así que, con Gotobuno Hanayome, dudo que pase eso. Obviamente, la franquicia ahora va a perder muchísimo dinero, porque no todos van a ir al cine, no todos van a poder ir al cine. Bueno, van a poder pagar una suscripción a Crunchyroll. Y, obviamente, que Gotobuno Hanayome, las quintillizas, tardaron muchísimo en salir aquí en Latam. Y creo que con eso llevó a cabo a que mucha gente, pues, vaya a la piratería y no vaya a lo original. Es un error que cometió la franquicia por tardarse muchísimo, lo sé, pero, de todas formas, nosotros tenemos que apoyar a una franquicia que tanto nos gustó. Es como, por ejemplo, si tú hicieras un trabajo de no sé qué cosa, lo estés trabajando y un vato le saca foto y se lo manda a los demás, y ya no vale tu trabajo porque los demás ya lo vieron mediante fotos y videos. Así que sería un poquito feo que sucediera eso con la franquicia. Así que yo pediría muchísimo eso de que cuando salga la película, pues, la vayan a ver, ya sean acompañados, o sea, con alguna pareja, ¿no? Y me preguntan mucho si se va a salir con doblaje latino. Lo más seguro es que también vaya a salir con doblaje latino, o sea, al español latino, porque mayormente las películas que estrena Crunchyroll son con doblaje latino y con subtítulos al español. Mayormente los cines están poniendo primero los de subtitulado al español y luego los de los doblados al español. Esto lo vimos ya con Jujutsu Kaisen, lo vimos ya también con Boku no Hero Academia, no me acuerdo si tuvo un doblaje, no me acuerdo exactamente, pero las anteriores películas se lo habían tenido. Y ahora con Dragon Ball también lo hicieron con su doblaje primero y luego lo sacaron en subtitulado, pero es porque Dragon Ball ya es una franquicia que debe verse doblada al español, sí o sí, no muchos lo vieron en japonés. Así que muy seguramente vayan a hablarle otra vez a las actrices de voces que dieron su voz a estos personajes en la primera y la segunda temporada. Que recuerden que cuando se estrena esta película en cine de latino, unas semanitas antes, entonces intentaré hacer una entrevista con todas las voces de las quintellizas aquí en este canal de YouTube. Así que si se llega a dar ese caso mismo, espero que tú estés aquí presente para que le hagas una pregunta. Ya recuerden que tuvimos a la voz de Miku, que sería Marisol Hamed, y estaba viendo y se iba a hacer una entrevista con Stephanie, que sería la voz de Nino Nakano, pero eso también ya sería en un futuro. Y también estaba viendo la voz de Jutsuba, que sería la de Erika Langanrika, y serían tres por ahora. La de Ichika me cuesta muchísimo y también la de la voz de Itsuki también cuesta muchísimo traerla, porque son un poquito más apartadas en tema de las quintellizas, están en lo suyo, así que sería un poquito más complicado atraerlas a ella, pero mientras tanto tenemos a estas tres grandes quintellizas, tres grandes personas que podrían venir a la entrevista. Así que bueno, déjame en la caja de comentarios, irás a ver la película cuando se estrene en cine de latino, o lo vas a dejar pasar por alto y ya no la vas a ver, porque tardó muchísimo en salir aquí en Latinoamérica. Yo mientras tanto sí voy a ir a verla cuando se estrene aquí en latino, o cuando se estrene en Crunchyroll, y de igual que notas que agradezcan un futuro cercano o lejano acerca de esta película, lo estará avisando rápidamente aquí en el canal. Así que activa el botón de la campanita, suscríbete para más noticias acerca de las quintellizas y de más animes que voy a hacer en el futuro, así que espero que les haya gustado, que les haya encantado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!